¿Cómo sigue el entusiasmo? ¿Cómo siguen los aplausos? ¿Cómo sigue la alegría? ¿Cómo se siente el corazón de Pueblo Saraseño? ¿Cómo tienen el corazón esta noche? ¿Cómo tienen el corazón en Sarasa? ¿Un corazón? ¿Cómo quisiéramos esta noche saludar a todos quienes dispensan la sintonía a través del corazón llanero que tiene TVS? Vamos a viajar musicalmente y traer a una gloria indiscutible que tiene nuestro canto, por allá recordamos de él la fundadora tantos otros éxitos viejos hogueros más de 20 años que no cantaba en Sarasa y que gracias a este evento que se llama Corazón Llanero llega su majestad el llano ¡Freddy Salsado! Todo un señor del canto criollo venezolano ¡Freddy, bienvenido! Muchas gracias, buenas noches Aquí estoy ya no querido y nuevamente he venido cruzando tus horizontes disfrutando de tus montes recorriendo los caminos como el viejo florentino sin más rumbo que un lucero Gracias te doy Jaime Triago por este lindo menage y aquí me tienes de nuevo Muchas gracias, Venezuela, por esperar tanto tiempo Muchas gracias, lindo pueblo A la orilla del portugués a donde tuve la grandeza de haber nacido coplero al carabán, compañero, canción que me abrió la puerta Sarasa Blanca no te cuenta pues vino el viejo soguero robándole al cabrestero su cántico latimero en noche madrugadora luego fue la fundadora éxito de mi llanura con caracha, compañero papá Música Mi nombre es Freddy Salcedo del Llano portugueseño Soy su humilde servidor, con registro de tenor Canto a la llanura inmensa, la llanura no me avergüenza Porque yo nací cantor Para fregonarle al mundo lo bonito y lo profundo Que tiene el venezolano Me dicen viejos hogueros, pero para mis amigos Soy su majestad del Llano Mucha gente me critica porque no estoy en la lista De los cantantes de moda Los que la televisión promueven a toda hora Prefiero cantarle al pueblo con mi garganta sonora No como tanto pirata Que por llenarse de plata lo nuestro distorchona Hay que primero aprender Para así poder vender Más teranto, llanura y soga Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Música